En las últimas horas, una abuela cubana me envió este video. Durante ocho años, ella esperó por la reunificación con su hijo y con su nieta. Esa abuelita vive un poco más al norte, aquí en Florida, en la zona del condado de Westman Beach. Ella, con mucha emoción, desde hace unas 72 horas, puede estar con su hijo y su nieta, que entraron bajo el parol de reunificación familiar. Y esto, ojalá que todos aquellos que lo vean y que están en medio de este proceso, pues les renueve la fe. Recordemos que el parol de reunificación familiar es un programa que se inició en el año 2007, que en el año 2017 se vio detenido por los ataques que afectaron a funcionarios diplomáticos, espías norteamericanos y sus familiares en Cuba. Pero el parol se anunció una modernización y reinició el pasado año. Bueno, gracias a este proceso, esta abuela hoy está con su hijo y su nieto, con su hijo y su nieta. Y me envió este video y me dijo, compártelo, para que todas las personas que están a la espera de la reunificación familiar, incluso las personas que están en medio de este proceso de parol humanitario, que también es una reunificación en muchísimos de los casos, mantengan la fe, mantengan la esperanza. Aquí está el video de esta abuelita cuando recibe en el aeropuerto a su hijo y nieta. ¡Adiós! ¡Dale Amílida! ¡Dale A시! ¡Dale 아직 le 멈ó a su hijo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jámele a tu! ¡Dale! 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 Llegaron al País de la Libertad. ¿Qué papi? Llegaron, llegaron, llegaron. Llegaron, llegaron, llegaron a Miami. Llegaron a Miami. Ponte ahí, mami, ponte ahí, dale. Ya estamos en Tierra de Libertad. Para nada. Que viva el Yuma, ahora sí. Ya llegaron. Gracias a Dios. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que siempre es hermoso ver a una madre que se abraza de su hijo, que se abraza de su nieta. Yo creo que evidentemente para todos los que están en medio de este proceso, ver estas imágenes, ocho años espero esta abuela con este proceso de reunificación. Yo sé que hoy, por ejemplo, siguen llegando. Hay personas que van a llegar bajo la reunificación familiar. El proceso y los permisos de viaje no están saliendo tan rápido como los que están ahí quisieran. Pero evidentemente hay un proceso de que se está moviendo y ojalá y ojalá pronto sean más familias que puedan recibir a los suyos, como lo hizo esta familia cubana que reside en West Palm Beach. Esta señora con su hijo y su nieta. Dale. 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 Dale, Ashley. Dale. 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 Si ustedes verán esta emoción y entiendan cómo funcionan estos programas de Parol de Reunificación Familiar, si no hubiese sido por este Parol de Reunificación Familiar, esta familia todavía estaría esperando por otros 5, 6, 7 años por este abrazo. El parol de reunificación familiar te permite adelantar este abrazo. Te permite tener la oportunidad de estar cuanto antes con los tuyos y por supuesto para este hijo que es joven, para esa nieta jovencísima, pues empezar a tener la oportunidad de disfrutar de estar aquí en los Estados Unidos. Vamos a leer aquí sus mensajes. Daniel, ¿pudiera cambiar lo del parol si cambiara el presidente Biden? El parol, claro que podría cambiar sencillamente porque es un programa discrecional, es un programa emitido por el gobierno, no es una ley y puede cambiar como mismo. Biden cambió lo que era el MPP y cambió muchas de las políticas migratorias del presidente Trump. Vamos a ver, seguimos aquí. Muchas felicidades, bendiciones para todos y especial para ustedes. No, gracias a cada una de estas familias que me envían estos videos, sin lo cual, pues evidentemente nuestro trabajo sería mucho más difícil. Hola, Daniel, es cierto que el gobierno no va a apelar la decisión del juicio. No, el gobierno nunca ha dicho eso. El gobierno ha dicho que sencillamente en estos momentos, pues, está a la espera de ver qué sucede, pero no ha dicho que no va a apelar, de hecho, el vocero del Departamento de Seguridad Nacional con quien conversé, me dijo que ellos van a defender el proyecto y van a defender, cueste lo que cueste, van a defender el programa de parol humanitario. Ni confirmaron, ni negaron. Déjame ver por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro ahora. La noticia en Noticias 23 Univision, el reportaje que hice. Ustedes deberían ver lo que viene todo a esta explicación. Yo lo voy a subir después el link. Hola, Daniel, ¿qué tiempo demora el llegar el permiso de viaje? Eliana, hay personas que le han llegado tan rápido como un día, a otros se le ha demorado semanas, a otros meses. Si viajo a México con el parol pendiente. Bueno, una cosa es el cómo viajes a México. Si entras ilegal, puedes quedar desclasificada para el programa de parol humanitario. Esa es la realidad. Dice Janet, ¿qué fácil es todo ahora? Y yo que pasé 12 años para poder entrar de manera legal a este país. Bueno, ni tan fácil. ¿Qué pasa con los miembros del grupo de viaje? ¿Qué beneficio principal que han sido, del beneficiario principal que han sido eliminados? Cuando te refieres a eso, es del parol humanitario. Se sugiere, Eliana, llamar a CBP. ¿Qué significa la fecha de corte y tiene algo que ver con la obtención de residencia? Bueno, la fecha de corte. Y suponiendo, Natali, que tú seas cubana. La fecha de corte es cuando tienes que presentar tu caso de asilo, presentarse ante un juez. La obtención de la residencia, en el caso de los cubanos, cae en la jurisdicción de USCIS. Son dos temas separados.